El 5% del total de atenciones obstétricas forman parte de casos de aborto que se presentan en el Hospital General de Cancún y que representa como cualquier intervención un riesgo a la salud de las mujeres, principalmente cuando se trata de cuestiones clandestinas, señaló el director del nosocomio Ignacio Bermúdez Meléndez. Y es que cabe señalar que en el marco del Día Mundial del Aborto, celebrado este 28 de septiembre, ONG señalan que en América Latina tres de cuatro abortos suceden en condiciones inseguras. En México, el año pasado fue considerada la tercera causa de muerte materna, principalmente por practicarse legrados clandestinos, algo que podría estarse dando en Cancún, pues el Hospital General únicamente recibe un caso promedio al mes por causa de violación. Es realmente muy escaso, habitualmente, sobre todo por violación, posiblemente haya un caso cada mes. O sea, realmente la frecuencia no es muy importante. Sin embargo, por un caso que se dé, participa un equipo multidisciplinario en el hospital, llámese el psicólogo, llámese el apoyo del Ministerio Público, llámese el apoyo de todas las instancias del sistema DIF, para poder darle certeza a la condición, sobre todo legal, que representa y más la afectación emocional que tiene la persona por una violencia de esta índole y que puede, si no se lleva adecuadamente la atención que corresponda, puede tener secuelas de por vida. Y es que el año pasado hubo un promedio de ocho violaciones sexuales por día, con gran probabilidad de que muchas hayan derivado en embarazos no deseados, informó Red Define Quintana Roo. Bermúdez Meléndez señaló, por su parte, que en el Estado, una de las causas por lo que las mujeres pueden solicitar un aborto se debe a temas de violación y a males congénitos del feto, que son analizados por un comité de ética. Inclusive nosotros tenemos un comité de ética, esto se somete al comité de ética en caso de que haya que tomar una decisión o en un momento dado, si corresponde a un riesgo de vida, pues el procedimiento tiene que hacerse con inmediatez, dependiendo precisamente de salvaguardar la vida de la persona. Cabe señalar que este día algunos grupos pretenden realizar manifestaciones para pedir en el Estado la despenalización del aborto. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.